El Aguaje de las Taunas No tan aprisa vaquero, los arandios Julián Parra El asabache que montas, no es pierro de la comarca Y esa montura plateada, sin choque la traes robada Mi caballo y la montura, mi dinero me costaron Solo mi voz obedece, poco le jaló la rienda Y en los dos cuartos trasero Lo reculo hasta la cerca La salida de Julián Parra, cuatro panteras guardaban Se lleva diez centenarios, el que el caballo me traiga Media libra de la fina Y mi vera está plateada La sangre fría de la cobra, no debes desestimarla Roje le templó la rienda, y le clavó las espuelas Y entre una nube de polvo, rodaron cuatro panteras Después aventó la brownie, porque ya no tenía balas Julián lo miró sonriendo, le apuntó con su vereta Hoy serviremos botana De cobrar en esta taberna Julián cayó del tapanco, con la sangre a borbosadas La cobra desde el caballo, que atravesó la garganta Con una dagaja al peña Al temible Julián Parra